microproblema técnico pero ya buenas noches en este momento nos encontramos en vivo en el facebook del programa del posgrado en artes de la universidad de costa rica y queremos empezar dando la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el encuentro que tenemos el día de hoy es un conversatorio que está enmarcado en el curso denominado problemas de estética que es de la maestría en artes escénicas de la universidad de costa rica y como parte del énfasis en artes escénicas el curso está a cargo del máster luis durán segura y queremos abordar el día de hoy temas como el arte el activismo la divulgación la resistencia de los territorios y para eso nos acompaña el autor del libro centroamérica en acción pancho lópez con quien vamos a tener el gusto de estar dialogando sobre su obra su experiencia y las distintas temáticas que aborda las distintas poblaciones que tienen que ver y que son atravesadas por el arte del performance entonces vamos a contar con varias actividades tenemos un vídeo introductorio también queremos compartir con ustedes un vídeo performance que está hecho con mucho cariño por parte de todos y todas nosotras y nosotros y nosotres donde cada uno ha puesto como como su cuerpo también en función de esto así que esperamos que que pueda ser como muy rico si tienen comentarios preguntas y demás en facebook vamos a estarles dando seguimiento y nos va a acompañar la compañera natalia solórzano en la moderación de la actividad y las y los compañeros los compañeros del del posgrado van a estar también acompañándonos con comentarios y preguntas entonces sin más quedamos en manos de natalia muchas gracias al posgrado que hace posible despacio gracias diana si mi nombre es natalia solórzano muchísimas gracias a pancho por acompañarnos el día de hoy a los compañeros a las compañeras a los compañeros a quienes nos ven en desde facebook les voy a contar brevemente quién es pancho lópez y de qué se trata el libro del que vamos a estar conversando el día de hoy voy a tratar de ser de hacerlo cortito para iniciar el diálogo bueno pancho lópez nació en méxico en el 72 estudió ciencias de la comunicación en la facultad de ciencias políticas y sociales de la unam por 11 años fue el jefe del departamento de performance y arte actual del museo universitario del chopo coordinado el encuentro internacional de performance performa performagia transmuted y extra dirigió yek festival internacional debido performance de la ciudad de méxico en exteresa arte actual y en laboratorio arte alameda pancho ha participado también en muestras en festivales de performance en colombia en chile en uruguay en canadá en brasil en alemania polonia venezuela la república dominicana china españa portugal cuba el salvador y eeuu él trabajó para en fundación unam y coordinó la licenciatura de comunicación y gestión para la cultura y las artes de la universidad de la comunicación ha recibido varias becas y apoyos como padit y papiam del cenar de la fundación jumex y del patronato de arte contemporáneo pac y la beca contigo una distancia del ponca dos mil veinte pancho también forma parte de la red mexicana de performance perfor perforred mx es colaborador del museo cav la neumodejar y curador de la subasta max dos mil veintiuno del museo de arte contemporáneo de panamá el libro del cual vamos a estar conversando se llama centroamérica en acción y pues este evidencia las múltiples formas en la que nuestros cuerpos reaccionan y resisten ante la desigualdad económica y social eh la corrupción política la violencia y la opresión que se vive y se enfrenta aquí en nuestra región en centroamérica eh pues en este conversatorio vamos a abordar junto al al autor que ya les introduje eh las múltiples formas de expresión performática de los artistas de la región para resistir y para defender su libertad de expresión y de este derechos eh les quiero compartir a continuación un video de Antonieta Sibaja que es la coordinadora del área de mediación educativa del museo de arte y diseño contemporáneo de acá de Costa Rica institución que tuvo la iniciativa para crear este libro pero primero quisiera eh que Pancho pueda saludar porque no lo hemos dejado hablar ¿Cómo estás Pancho? Hola pues muy bien eh contento de estar aquí con ustedes y pues bueno esperando ya y entrar a materia entrar en materia y bueno pues aquí tengo preparadas también algunas cosas para mostrarles excelente muchas gracias Pancho vamos a ver este video que es cortito de cinco minutos que este realizó Antonieta para nosotros y ya casi volvemos voy a compartirlo Hola mi nombre es Antonieta Sibaja Hidalgo coordino el área de mediación educativa del museo de arte y diseño contemporáneo les voy a comentar cómo surge la iniciativa de llevar a cabo la publicación Centroamérica en acción esta es una investigación que se inició en 2020 un año atrás el mexicano Pancho López autor del libro llegó al país como curador de la cuarta edición del festival internacional de performance llamada forma y sustancia que organiza el guatemalteco Ever Roda de Raca así fue como lo conocimos y conversamos sobre la investigación que estaba realizando con la beca de la fundación Jumex que le permitió recorrer varios países de América Latina y entrevistar a muchos artistas que hacen performance y video arte así que se le extendió la invitación a Pancho a realizar una investigación sobre performance en Centroamérica y la versatilidad del proyecto editorial del MAC nos permitió trabajar en ello como un piloto ya que no existe una publicación que posea las características de esta Pancho aceptó el reto de escribir sobre performance en la región como un tema pendiente de trabajar reflexivamente en el museo e importante ya que es un lenguaje artístico muy característico del arte contemporáneo concebido como una crítica inmanente dirigido sobre todo a visibilizar su propio medio centroamérica en acción se constituye en un archivo que se compone de dos partes la oralidad y la veracidad esta publicación es el resultado de muchas conversaciones físicas y virtuales para conseguir de primera mano muchísima información representa además meses de investigación y muchos años de involucramiento en el performance trabajo de campo y experimentación artística por parte de su autor Pancho explora la relación entre antecedente y acción información vital para escribir estos textos que además ponen en valor características estéticas de las obras sus medios dispositivos y discursos particulares en un acercamiento atento a sus trayectorias históricas y sus transformaciones en el presente estamos frente a un relato de muchos relatos que fue posible por medio del contacto conversacional permanente me quiero también referir a la veracidad ya que los ensayos propuestos en esta publicación dan cuenta de la historia no sólo de las y los artistas gestores culturales y sus aportes en el performance sino de hallazgos de cada uno de los siete países que constituyen específicamente américa central llegando a proponer la realidad de su conjunto la investigación destaca piezas clave para comprender las problemáticas y el contexto geopolítico de esta manera podemos comparar los discursos generacionales que han sido relevantes a lo largo de seis décadas y conocer sus aportes socioculturales en un esfuerzo por ubicar el fenómeno artístico del performance en la historia de las centroaméricas también se busca activar enlaces regionales para seguir ampliando esta investigación sobre las artes visuales contemporáneas y mostrar la contribución de las personas artistas a las sociedades les cuento cómo fue el proceso de ejecución pues de autocrítica descubrimiento y procura el rescate de material de archivo para lograr este resultado fue importante la articulación más allá del trabajo del autor con las y los artistas familiares e investigadores de distintas latitudes o a lo interno con las conversaciones constantes que teníamos pues con otras instancias que pudieron aportar como coproductores raca nos compartió imágenes de su archivo junto apoyo en la revisión de textos el museo que habla neomudejar nos apoyó desde madrid con fondos para la ampliación de 100 páginas que era lo que tenía presupuestado el museo a 160 y pasta dura porque teníamos muchísima información y 100 páginas se nos quedaron muy muy cortas sin embargo necesitábamos más presupuesto para poder cumplir con este objetivo y se sumó el centro cultural de españa en costa rica para completar la misión tuvimos otros aliados como luis durán que nos apoyó en la revisión de textos arturo valencia que nos enlazó con belice desde su quehacer en el instituto cultural de méxico en costa rica en el museo la diseñadora gráfica adriana artavia realizó un arduo trabajo en la diagramación tuvo la paciencia de trabajar en los miles de cambios que le pedíamos en nuestras reuniones que se extendían en el tiempo no podría acabar esta grabación sin decir gracias a todas las personas involucradas en esta publicación no es un libro del museo únicamente muchas y muchos también la pueden sentir suya para concluir me gustaría abrir signos de interrogación cómo puede ayudar el estudio del performance en la comprensión de la región centroamericana cómo podríamos entenderlo hoy donde se amplían los límites del arte contemporáneo y qué relato político podemos decir atraviesa el arte de performance hoy en centroamérica será diferente de lo global bueno con estas interrogantes me despido gracias ya estamos de vuelta el compañero kyle bossa nos va a introducir el vídeo que vamos a ver ahorita de un vídeo performance preparado por una de nuestras compañeras y volvemos con pancho este para hablar un poquito de las preguntas que plantea Antonieta y pues de las que podemos tener en general con respecto a su trabajo. Kyle. Gracias Natalia. Justamente para seguir con la línea del performance y agregar un poquito es que el grupo completo decidió realizar un pequeño video performance que fue ensamblado y la idea original sale a partir de Dafne Monterrosa y este justamente es un performance que sale desde el cuerpo el cuerpo como un espacio de disidencia como resistencia es más que todo un recorrido corporal por diferentes espacios del cuerpo que les hicimos resistir de varias maneras nace de la idea del cuerpo como eje central del performance en general pero también del cuerpo como eje en el libro de Pancho que ahora vamos a hablar más adelante de esto se pretendía crear un solo cuerpo y que cada uno o cada una expresara resistencia lo que cada quien considerara que significa eso desde diferentes partes del cuerpo y se le agregaron algunas frases que son del libro o que se modifican algunas ideas del libro para resaltar las muchas formas en que el cuerpo participa eso es lo que vamos a ver ahora es un video de unos seis minutos y los dejamos con esto 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 comentarios que nos pudieron haber surgido con la lectura del libro contanos un poco del proceso, ya vimos en el video Antonieta que contó un poco cómo se generó el interés en hacer el libro pero qué retos existieron para vos en este proceso o al iniciar, cómo fue madurando a lo largo del tiempo bueno pues sí, tal como lo contó Antonieta, pues fue como un proceso de ir conformando el libro, de ir conformando la publicación, de discutir qué fotografía va, qué fotografía no va tuvimos que enseñarnos mucho a toda una cuestión de calidad fotográfica, todo el tema de los pixeles, todo el tema de de los tamaños de la fotografía porque teníamos fotos muy buenas teníamos fotos muy interesantes pero que funcionaban solamente en línea o sea en pantalla se veían perfectas pero a la hora de imprimirlas se veían opacas, se veían este granulosas, entonces bueno pues fue como discutir mucho con Adriana la diseñadora que pues qué fotografías podían caber también una primera parte de la publicación o sea del libro mismo era hacerlo bilingüe entonces resultó que que los textos pues al ser siete ensayos ocupaban demasiado espacio entonces estaba la discusión si se quedaba en solamente texto o si se ilustraba con fotografías o sea era ponerlo en inglés o poner fotografías evidentemente pues se tuvo que sacrificar el inglés para que estuviera pues ricamente ilustrado yo le decía Antonieta que no yo no le veía caso que estuviera en inglés si no tenía ni una imagen o tenía muy pocas imágenes entonces aún así se nos quedaron muchas fotografías afuera y pues evidentemente la experiencia nos llevó a a a abrir más espacios y tomar tres formatos de de fotografía o sea fueron como problemas de conformación de maquetación la diseñadora tenía todo muy claro tiene un diseño muy bonito muy 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 bien estructurado muy amable entonces pues bueno así se hizo ¿no? pero con esas problemáticas de de elegir fotografías ponderando solamente criterios de calidad ¿no? no de no de quien nos gusta quien no nos gusta de hecho Antonieta sufrió mucho eliminando muchas fotografías al igual que yo por ejemplo de un artista de El Salvador que trabaja trabajaba ella con Ana Ana Urquiza que trabajaba con toda una cuestión sobre los detritos corporales las uñas el cabello entonces tenía unas series hermosas de trabajo pero las fotografías lamentablemente no daban para un impreso ni en foto pequeña ¿no? optamos por tres tamaños de fotografía la cuadrada la horizontal rectangular y la página completa entonces pues bueno fue tomar muchas decisiones fue también aceptar que no podíamos poner las fotografías completas sino solamente fragmentos de ellas en la gran mayoría de las de las de los casos solamente pudimos ilustrar con fragmentos y bueno pues fue como ir entendiendo la dinámica misma del del documento ¿no? por otro lado también pues yo estaba acostumbrado a escribir en un formato un poco más más amable que es el Chicago que se me hace mucho más fácil de estructurar y toda la la cuestión de las citas sin embargo pues la línea editorial del museo exigía el APA entonces pues fue como un dolor de cabeza porque tuvimos que apaisar todo el el texto ya nos reíamos ¿no? de que estábamos apal cepillo que estábamos ya apanicados que estábamos con perdón de la palabra apalamadre con todo la cuestión de 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 estos formatos de citación y pues nos apoyó Rodrigo Rosas un un artista mexicano que pues bueno él estuvo revisando todo lo del APA aún así tuvimos que volver a revisar y bueno fue una cuestión es es papantosa ¿no? o sea sí fue verdaderamente horrible todo eso bueno ustedes que están en estos niveles en la escuela sabrán de lo que estoy hablando y bueno pues fue un un dolor de cabeza pero bueno se logró también manejar todas las referencias todas las las referencias ubicarlas atrás y lo que decía Antonieta que fue muy importante todos los cambios que se tuvieron que hacer que los diseñadores no están a veces dispuestos a hacer tuvimos que negociarlo con la con la diseñadora chantajearla con con dulces y proponerle miles de cosas que ya bueno aceptó gustosa y fue muy divertido le llevé una caja de tamarindos desde México ese fue el precio que tuve que pagar pero pues de verdad el el resultado pues es excepcional o sea no nos esperábamos esa calidad del libro con ese papel con esa impresión con esa pasta dura que que realmente el objeto en sí es un objeto hermoso más allá del contenido o sea cualquiera se lo puede creer cuando ve el libro porque a pantalla ¿no? entrelapa a pantalla el libro ¿no? o sea parece un libro en serio en toda forma entonces pues bueno ahora sí que el resultado fue muy agradable lamentamos que solamente se imprimieran 500 ejemplares pero me han informado que quedan muy pocos que quedan menos de dos cajas pensando que cada caja lleva 16 libros quedan menos de 30 libros a la venta cosa que que bueno pues sí nos sorprende ¿no? el museo el museo de arte y diseño contemporáneo decidió apoyarme pagándome de alguna manera con los ejemplares para poder donar a muchos de los artistas que participaron con fotografía y también a algunas instituciones culturales como bibliotecas centros de documentación museos algunas escuelas para que esté el libro accesible y disponible para para estudiantes y para investigadores entonces pues fue un proceso de estira y afloja fue un proceso muy rico y muy muy complejo pero bueno Antonieta estuvo al al frente de de todo paralelamente ella estaba trabajando en otro catálogo de una exposición del museo entonces pues tenía un exceso de trabajo pero bueno finalmente nos tuvimos que multiplicar a mí me cayó muy bien la pandemia en ese sentido porque me dediqué a escribir es un producto netamente pandémico estuve encerrado pues de sol a sol como muchos y muchas de ustedes en casa con el perro y con con un amigo que fue a México a hacer un performance iba a estar dos meses se quedó nueve meses porque no había manera entonces pues bueno fueron también aliados que el perro fue de gran ayuda porque pues me obligaba a a pararme y a ir a dar la vuelta ¿no? entonces de repente era como como un pretexto porque eran las de repente las tres de la mañana yo seguía escribiendo con los tiempos encima las revisiones pues uno ya no ve los errores uno pasa por los mismos errores una y otra vez y todavía el día de hoy le sigo encontrando pequeñas cerratas ¿no? entonces es como 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 una cosa terrible interminable sin embargo creo que a pesar de la presión del tiempo de la prisa de todo y de estar extemporáneos en los tiempos del museo pues repito el resultado es muy muy amable y muy pues muy positivo ¿no? es lo único positivo que queríamos saber en pandemia que estuviera listo el libro y de una forma positiva y afortunadamente así salió ¿no? eso es como una primera entrada y y bueno sabemos que escribir es un reto y definitivamente yo creo que el producto final es habla por sí mismo de todo el trabajo pero tal vez devolviéndonos un poco al tema de esos primeros amores ¿verdad? de sabemos que escribir es difícil y es un reto y citarlo es también pero entonces más bien ¿cuáles fueron esas motivaciones? esos primeros amores para hablar de Centroamérica para hablar de performance y de que digamos pensando de performance como que parte de los cuerpos ¿desde qué lugar de tu cuerpo sale esta motivación? ¿qué es lo que lo que incidió más en vos? para que nos contes un poquito del fondo también de lo que de lo que hiciste ¿verdad? bueno pues todo comenzó porque de alguna manera yo estudié periodismo yo estudié en la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y pues siempre me gustó el asunto de escribir tuve una sección en el periódico crónica todos los domingos durante cinco años aproximadamente se publicaron alrededor de doscientas notas unas buenas unas así eran simples avisos de que viene tal performance y que va a haber tal cosa pero digamos se llamaba dos mil caracteres la columna y pues pude hablar de quien de quien yo quise pude generar mis propios contenidos y pues finalmente los periódicos son una tribuna bastante interesante de aprendizaje de ejercicio para mí escribir aunque a veces era como mi querido diario pues de alguna manera me sirvió para para entender cuestiones de edición porque en la escuela nos enseñan un montón de cosas pero a la hora de la hora cuando ya estás en el terreno cuando ya estás por publicar la nota etcétera te das cuenta de lo que es la edición o sea que el editor corta no le importa él tiene un espacio determinado a veces en los periódicos estos espacios son regidos por la publicidad evidentemente uno no puede digo a menos que uno sea Gabriel García Márquez o algo así te van a respetar el espacio o sea antes de tu espacio pues van a poner el anuncio del coche que es finalmente lo que permite que todo camine pero el asunto es que me pasó muchos corajes en donde yo mandaba una nota preciosa que me ocupaba horas en terminarla en darle una entrada un cuerpo y un final y de pronto le cortaban el final porque no había espacio o le cambiaban el título entonces era así como que horrible entonces todo ese ejercicio pues me hizo un gusto por escribir y ese es un lado y el otro lado es que trabajando en el museo del chopo donde trabajé por una década es un museo de la universidad nacional un museo de arte contemporáneo en la ciudad de México que es bien bonito porque lo trajeron de Alemania en barco y se armó en 1903 en México llegó a Veracruz y de ahí lo mandaron en tren hasta Buenavista en la ciudad de México y de ahí lo montaron pues ahí pude hacer siete ediciones de un festival de performance y hacer también sus siete catálogos siete memorias entonces como que estas experiencias previas de escribir en un periódico de ser compilador de una serie de memorias de entender el registro de cómo no registramos muchas veces cómo tenemos que rescatar y rebuscar materiales en los archivos personales de amigos en tus propios archivos en los archivos del museo para ir contando esa historia y recuperarla ¿no? entonces sí fue como un ejercicio también bien rico y por medio del festival y de festivales a los que me han invitado alrededor del mundo pues me di cuenta que conozco a muchos de los protagonistas y a muchos de los pioneros del performance en el mundo entonces de pronto viendo hacia atrás me di cuenta que a Regina José Galindo por ejemplo la conocía veinte años atrás entonces platicábamos así casi como comadres ¿no? entonces era muy cercana la cosa mucho cariño mucho mucho respeto después también contando una década de conocer a Alexia Miranda del Salvador entonces pues fue como como interesante la cercanía con estos actores con estas con estas artistas también algo más que pasó es que conocí a Ebe Rodas de Guatemala él formó una red que se llama Red de Arte del Centro de América la famosa RACA que mencionó Antonieta y pues él organiza un festival de manera de bienal en diferentes países se ha hecho en El Salvador en Guatemala en Costa Rica y además hemos colaborado con el festival forma digo el cuerpo de la ciudad de Honduras del maestro César Manzanares entonces toda esta cercanía con artistas con pioneros con pioneras pues me dio así como que oye Pancho me pregunté a mí mismo y si entrevistas a esta gente si te acercas entonces al día de hoy he entrevistado alrededor de casi 500 artistas en todo Iberoamérica con las mismas cuatro preguntas ¿no? así que que me han permitido hacer pues como un proceso de comparación porque no contesta lo mismo no va a contestar lo mismo Natalia que Priscila o que Gabriela o sea eso cada quien tiene sobre todo en cuestiones como el performance que es tan subjetivo cada quien lo entiende de una manera ¿no? esa era por supuesto una de las preguntas ¿no? entonces para no hacer el cuento largo me di cuenta de todo este material que tenía y toda esta cercanía que tenía con la gente y pues pedí una beca en la fundación Jumex entonces tuve la fortuna de tener la beca de tener el apoyo antes de eso tuve una beca igual de estas becas que son como maravillosas porque te dan diez mil dólares para que tú desarrolles tu proyecto de investigación entonces el Centro Nacional de las Artes por medio del Centro Multimedia otorgaba las becas Papiam que es el programa de apoyo para la producción e investigación en arte y medios fue el primer acercamiento que tuve a la investigación y de donde empecé a hacer las entrevistas cuando salió la beca de investigación de Jumex pude continuar pero enfocándome solo a Centroamérica y cuando pasé por Costa Rica tocando puertas pues toqué la puerta de Antonieta Zibaja entonces Antonieta me abrió la puerta no solo de su casa sino de un montón de información ya que ella tiene un proyecto interesantísimo llamado Musevi el Museo Centroamericano de Video de Videoarte y pues tuve acceso a un montón de información súper rica después el museo el mismo museo el MAC también estando la directora que estaba antes Fiorella Resenterra Resenterra me dio también un montón de material y pues me abrieron las puertas de muchas maneras en Costa Rica entonces de ahí Antonieta se quedó con la idea y a la primera oportunidad iba a haber esta línea editorial del Centro de Documentación y se propuso hacer este primer experimento de ahí pues lo que bien contaba ella y lo que ya escucharon surgieron otros aliados el Museo Láneo Mudéjar de España y el Centro Cultural de España el Farolito pues apoyaron confiaron en el proyecto y pues dieron el dinero que hacía falta el museo ya contaba con un presupuesto y pues se recaudó más dinero por la gestión del Museo Láneo Mudéjar y finalmente se logró la meta económica y pues ya se pudo imprimir el libro con las características que ya escuchamos ¿no? Por último Eber Rodas me acompañó a cada uno de los países él decidió grabar en video yo grababa en audio para hacer mis entrevistas y este término que me encanta que aprendí en el camino que me enseñó Norma Silva una filósofa mexicana muy interesante que les encantaría conocer ella me dijo que yo le dije es que tengo que transcribir todos los audios y me dijo no los audios no se transcriben los audios se desgraban entonces las desgrabaciones son pasar de audio a texto y las transcripciones es pasar de texto a texto bueno cosas que uno fue aprendiendo en el camino y que pues son maravillosas entonces para no hacerles el cuento largo así fue como se conformó ese fue el punto inicial de hacer el libro mis intereses de la propia carrera que yo estudié que era periodismo pues toda mi bola de amistades y de colegas y de comadres y de compadres y de todo que me he ido haciendo en el camino y por último pues la gran confianza que depositó Antonieta Zibaja en mí eso fue lo que lo que ocurrió ¿no? que se firmó un convenio se firmó ya el papel que decía que había fecha y hora para publicar eso y bueno pues ahí está el libro gracias a la pregunta de Diana no sé si el resto de compañeros y compañeras este quieren comentarle a Pancho si no aquí nosotras seguimos preguntas comentarios hola Pancho muchas gracias por acompañarnos y yo quería preguntarte ahora que hablabas de las entrevistas que hiciste y además que hiciste un montón como que recordás como una anécdota ¿verdad? porque me imagino que vi que cada experiencia es diferente ¿verdad? entrevistar a cada artista y qué cuenta y cómo lo cuenta además me imagino ¿verdad? todas sus acciones reacciones distracciones que pueden suceder pero no sé alguna anécdota que tengas en alguna conversación como que te haya sorprendido de no sé no sé me imagino que son demasiadas anécdotas pero tal vez algo en particular una sensación algo que te impactara de alguna de esas entrevistas que has realizado que recordés en este momento bueno pues de repente es muy gracioso como pasan las cosas ¿no? este ¿puedo compartir pantalla? sí ahí tienes el permiso bueno miren así como rapidito les muestro por ejemplo cómo se fueron haciendo las las entrevistas ¿no? entonces de repente pues me fui llenando de entrevistas y pude verme con mucha gente de muchos lugares de muchas procedencias de muchas disciplinas desde la danza desde el teatro entonces fue como como interesante ¿no? como cada quien tenía pues su propia su propia versión de los hechos ¿no? entonces cada cada audio de repente transcribirlo tuve un montón de de colegas estoy endeudado porque le pedía muchos chicos y chicas que me ayudaran a hacer estas desgrabaciones pues bueno o sea la verdad pues interesantísimo todo lo que lo que pasaba pero hay de repente algunas anécdotas que están muy divertidas Vivian en en el sentido que de repente eh una entrevista que en promedio dura diez minutos todas la gran mayoría las hice con el iPhone entonces las mandaba por WhatsApp para generar inmediatamente un un backup pero de repente hubo entrevistas que duraron cuatro horas entonces este hombre John Durant por ejemplo de Belice hablaba y hablaba y hablaba y cada cosa que contaba era más interesante entonces yo le hice una pregunta o sea le digo ¿qué es el performance para ti? y me echó una cátedra de no sé cuánto que me contó el huevo y quién lo puso entonces sí este se salió del tema dio la vuelta como dice en México hay un dicho que bueno me trataré de tener internacional es como que para hablar de Costa Rica desde México en lugar de ir México Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica hice México Argentina Chile Colombia o sea me fui hasta más lejos para llegar al punto ¿no? entonces pero bueno esas son las anécdotas que pasaban ¿no? así como que como pueden ver hay cantidades industriales de entrevistas y bueno pues todavía tengo planes de ir a otros países la gran mayoría son de entrevistas que hice en el país es decir por ejemplo visité Chile visité Colombia visité todos los países de Centroamérica y visité Cuba visité España pero todavía tengo la promesa de conmigo mismo de ir a otros países para entrevistar no solamente por Zoom a la gente durante la pandemia aproveché y hice muchas en Zoom que no les mostré vieron cuántas entrevistas había cuantos audios entonces todo esto va a volverse un libro también que se va a llamar El Cuerpo del Milito y por dos razones El Cuerpo del Delito porque por un lado es una película que vi hace mucho de Madonna muy 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 entretenida esa película y pues como me gusta Madonna pues dije ¿por qué no le ponemos a un libro El Cuerpo del Delito pensando que pues El Cuerpo del Delito somos todos y que este estas evidencias digamos quedarán contenidas en un libro de solamente entrevistas ¿no? donde yo voy a borrarme a mí para hacer que cada uno de los entrevistados extiendan la voz eso es lo que me parece que no hacer entonces bueno pues de ahí la idea es pues si generar pues un 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 nuevo archivo ¿no? entonces esas cosas me sorprendieron cuando de repente un artista porque o sea Joan Durán fue el que habló más tres horas pero hubo también otros que hablaron cuarenta minutos cincuenta minutos uno se pudo contar chismes de todo el mundo hablar mal de todo el mundo y ya que terminamos me dice oye no vas a transcribir todo eso ¿verdad? y le digo ¿para qué me lo cuentas? ¿no? entonces este pues esas cosas han 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 este pasado ¿no? obviamente es la labor de edición de la que hablaba la que tengo que aplicar para para esto eso eso puede ser una una anécdota importante y Pancho esta esta investigación que como bien decís todo está en proceso ¿verdad? porque todavía querés hablar con más personas y visitar más países ¿verdad? y como seguir un poco esta 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 investigación de 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 los inicios y qué pasa ahorita en la actualidad pero ¿en qué ha cambiado o cómo ha alimentado tu comprensión o lo que lo que vos crees que es performance ¿verdad? que vos decís que vos le preguntabas a estas personas cómo entendían el performance ¿vos has cambiado o cómo ha alimentado un poco lo que vos pensás sobre el performance como escuchar a toda esta gente? no pues solamente me confundieron más o sea si ya de por sí me daba cuenta que el performance es un acto completamente subjetivo y que hay mil maneras o sea que no hay una definición correcta porque todas son correctas o sea todas tienen un punto a su favor todas son como aquel que dice que el performance no es teatro o aquel que dice que el performance es un acto de magia o aquel que dice que el performance es es una forma de traducir o aquel que dice que el performance viene de otras disciplinas pues todos están correctos entonces así 500 respuestas entonces de esas 500 respuestas pues hay una hay algunas que me gustan más que aportan más que dejan más claro pero luego es bien rico leer la siguiente entonces estoy seguro que cuando ese libro salga va a ser un best seller porque de verdad creo que ver toda esta diversidad es lo que va a ser rico el material ¿no? entonces ¿qué aprendí de todo esto? pues que hay que abrir los ojos que hay que abrirnos a muchas a muchas voces a muchas posibilidades y que hay muchos prejuicios también aprendí que hay muchos prejuicios que el performance es un arte complejo un arte del cuerpo y que pues que así como se dice es un arte del cuerpo hay muchos cuerpos entonces cada cuerpo entiende y traduce y presenta y genera de una forma particular les invito a quienes nos están acompañando en la transmisión por Facebook si tienen comentarios o preguntas las pueden poner ahí y las compañeras nos las hacen llegar más preguntas de los compañeros aquí presentes las compañeras aquí en el Zoom mucho gusto quería preguntarte que digamos toda esta gran investigación con tantos verdad con tanta diversidad de voces y todo verdad de prácticas de formas de metodologías etcétera como como te ha nutrido digamos a vos personalmente en tu investigación verdad como verdad como investigador del performance como creador o así digamos que que sentís que que te ha como resonado bueno pues algo algo muy real es que hacer esta investigación me ha permitido acercarme a creadores y creadoras de de muchas naturalezas es decir me he tocado conocer a a a artistas súper reconocidas como la fotógrafa panameña Sandra Releta que me recibió en su casa en Portobelo la propia Regina Aguilar en Honduras que de repente una llamada y concertando citas y todo y de repente poder realizar ese viaje hasta hasta San Juancito y sentarme a hablar con 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 Regina Aguilar pues son una una delicia ¿no? reunirme a comer este de Arepas con Adán Vallecillo de Honduras coincidir porque él se la pasa viajando pero estaba en ese momento en Tegucigalpa y pues fue maravilloso ¿no? o en Costa Rica de repente poderle hablar a gente como Victoria Cabezas como a Elia Arce a a Rosela Matamoros o gente que de repente está todo el tiempo viajando o que está ocupada o que pues ustedes saben que de repente pues hay artistas que tienen mucha mucho reconocimiento ¿no? o sea de repente tener el WhatsApp de Priscila Monge de Carla Solano y llamarles y decirles así de ¿qué onda amiga? ¿cómo estás? eso es como como un privilegio ¿saben? eso es algo que me ha dejado este libro o sea unos 400 amigos nuevos ¿no? entonces es interesante como de pronto bueno les cuento ahorita mismo estoy en El Salvador estoy en El Salvador en casa de Alexia Miranda de una de las artistas de las que les hablaba entonces como que estas confianzas son algo que no les podría yo explicar lo valioso que que son ¿no? o sea eso es yo creo que lo que más gané es la confianza ¿no? ahora también hay muchas expectativas y por supuesto tengo miedo de que de repente alguien sienta que se quedó fuera que alguien no fue estudiado o estudiada pues es difícil ¿no? por eso me dieron el consejo y lo tomé y lo agradezco de poner un subtítulo que dijera algunos protagonistas no todos porque pues no no somos Dios para decir aquí está todo el performance de un país no o sea es algunos y es una aproximación entonces yo creo que eso pues ahora que fui a Panamá estaba yo en Panamá y de repente conocí a a muchos jóvenes y muchas jóvenes que están empezando que empezaron en pandemia a hacer performance y que yo lamento no haber podido incluir con un trabajo finísimo interesantísimo como un magallón como Milco Delgado que apenas los menciono ¿no? entonces estoy seguro que lo mismo estará pasando en Costa Rica ¿no? menciono vagamente a por ejemplo a a Ariel Aragón que yo lo veo muy movido y que ahora que ya fui ya con el libro a presentar el libro ahí al museo pues lo conocí más y vi muchísimo material ¿no? y por ejemplo lamento no haber no haber podido incluir una fotografía de su trabajo y así me va a pasar cada cada lugar ¿no? ahorita he estado yendo a hablar aquí en El Salvador de artistas como El Princesito y otros artistas que han hecho performance que han hecho acciones y que están fuera de mi de mi lupa ¿no? entonces pues si hay que hay que ser humildes no pensar que uno lo tiene todo porque siempre va a haber algo más ¿no? en el camino que más ahorita que está la oferta tal vez queríamos perdón tal vez queríamos saber ahora que estás hablando como del contacto que tenés con artistas y bueno decís que estás donde un artista en El Salvador y tal queríamos saber si en este momento también tenés contacto con artistas nicaragüenses ¿verdad? con todo el conflicto con todo lo que está pasando si conoces digamos qué espacios tienen para resistir cómo cómo se enfrenta digamos si si conoces en este momento del performance desde el arte la situación política que vive en Nicaragua que nos puedas comentar bueno pues también tuve la fortuna de tomarme el Ticabus y llegar a Managua y quedarme en Granada con el apoyo de Ever y su familia de Ever Rodas entonces nos quedamos ahí instalados en Granada tomábamos el bus todos los días pagando los 30 Córdobas no sé cuántos Córdobas para llegar a Managua allá a la UCA y pues pude conocer muchos espacios de resistencia y muchos espacios de arte interesantes sobre todo los artistas que tienen esta potencia completamente contestataria y como están ahí con 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 miedo con miedo por la represión por 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 la presencia militar tan tan aguda toda esta cuestión de no sentirte a gusto de hablar porque te sientes escuchado vigilado observado todo el tiempo gente que desaparece porque no no se juega con eso no entonces este pues claro que pues yo fui estuve por ahí subí bajé me tocaron ver retenes me tocó ver pues policías y militares y cosas pero también me tocó la otra parte no como esa sensación de caminar en la calle con tu celular tan tranquilo que de repente es como como bien loco no porque en otros lugares no lo puedes hacer bueno ni en México lo puedes hacer y de repente en Managua yo caminaba por ahí con el celular tomando fotos como turista entonces es muy loco porque ese mismo estado militar te permite también cierta seguridad es como como una dicotomía muy extraña pero por ejemplo acercarme a la fundación Ortiz Gurdian ver toda esta colección que tienen en León conocer y platicar en persona con doña Juanita Bermúdez ver de cerca las obras ver la obra de Alejandro de la Guerra ahí lo conocí en otro lado lo conocí en Nueva York en persona y hablamos y fuimos a una fiesta y tomamos el metro y fue como muy muy divertido pero esa cercanía me la permitió la investigación misma porque porque o Mauricio Esquivel de El Salvador de repente encontrarnos irnos a cenar en un lugar esas cosas pues solamente ocurren por camaradería y por confianza repito entonces pues cerrando mi respuesta en Nicaragua pues bueno encontré un montón de cosas vi publicaciones como Managua Furiosa vi como todo lo de la revista todo lo de Malagana y todo lo de que bueno está sensacional o sea ver esas redes de trabajo lo de ese bebé ir a ir a una tocada ruidosa de música estridente escándalo gritos también obviamente pues tuve grandes aliadas y de los Andes me llevo por todos lados un día un día que me quedé que no me pude regresar porque es como una especie de toque de queda y de repente a tal hora ya no hay buses entonces me quedé varado ahí en la UCA y dije ahora cómo me voy a Granada entonces literal me fue a recoger Margarita Montalegre me cuidó me apapachó me dio de cenar este me dio una cama o sea como 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 cosas y acababa de conocer a Margarita o sea esta esta llamemos la magia que da el performance que da el la investigación es única entonces pues sí en Nicaragua me sentí muy bien comí riquísimo me divertí muchísimo fui a fiestas reuniones fui a los a los espacios institucionales vi los árboles de la vida vi los lagos es una es un alucín pararte en el lago en Granada en ese en ese muelle de 300 metros bueno podría contarles miles de anécdotas ¿no? pero bueno ahí hasta me dejaron ir solo o sea porque Ever Ever Rodas se volvió como mi guardaespaldas ¿no? andaba para todos lados conmigo hasta me cargaba la maleta me ayudaba me explicaba usábamos sus redes porque yo no tenía obviamente teléfono con chip centroamericano ahora sí pero bueno el caso es que este eso ¿no? que que de repente pues me sentí como siempre me sentí cuidado acompañado fue como como bien rico ¿no? la experiencia de estar por acá entender que de repente en unos países ni siquiera hay Uber en Honduras no hay Uber entonces este es como como una locura ¿no? de que siéntate adelante siéntate atrás porque aquí está permitido acá no en Costa Rica ustedes lo saben así de de el Uber que quítate la mascarilla que ponte adelante que no sé qué no sé muchas muchos detalles muchos secretos mucho mucho trajín cotidiano ¿no? es también lo que me lo que me gusta espero haber contestado la pregunta Pancho yo quería tal vez devolverme a lo que mencionabas ahora de las nuevas generaciones que encontraste digamos en esta verdad porque construiste un tipo de red de artistas en la investigación y vas encontrando claramente nuevas generaciones pero también hay como una búsqueda del origen de esos pioneros vos lo decías como proto-performance si no me equivoco entonces en ese encuentro con el origen ¿qué sentís que se ha transformado o más bien qué líneas en común ves todavía en esa resistencia de estos nuevos performance ¿verdad? porque hay temáticas o sensaciones que nos atraviesan a través de la historia en Centroamérica y uno diría bueno tantos años después ponemos el cuerpo para resistir a ok pues bueno me ha pasado ahora que estuve en Panamá para la presentación del libro en el Museo de Arte Contemporáneo se presentó ahí uno de los pioneros del performance el maestro Aristide Sureña entonces en la presentación yo le hablé lo entrevisté lo interrogué habló 40 minutos en la entrevista me contó mil y un detalles me pasó fotografías me dio materiales todo en línea y el día de la presentación todavía se puso a hablar de otros artistas que llegaron a hacer performance en los 70's que yo digo bueno o sea es interminable ¿no? así de gente que hizo algo que llevó a cabo una experimentación que propuso algo nuevo y es lo que descubrí que o sea siempre hay que abrir los ojos y tomar en cuenta todo como investigador tienes que tomar en cuenta todo ¿no? y bueno pues finalmente esta publicación es un corte no es una totalidad es solamente una una parte que he notado pues que se mantiene algo que mantiene el performance es esa locura esa locura de experimentar y de generar pues nuevas maneras de de comunicarse ¿no? pero que lo que veo que se mantiene pues es el cuerpo un ejemplo que me encanta que me vuelve loco pensarlo y que me hubiera encantado verlo es Aníbal Cruz un artista hondureño que solía ponerse unos letreros como hombre sándwich y caminar por Tegucigalpa invitando una inauguración en un cementerio y además recomendaba traer candelas ¿no? entonces es como como muy loco muy loca la imagen y también otras anécdotas que encontré en donde lo mismo lo veían caminando con dos pinturas de él montadas también como hombre sándwich entonces no me imagino ese hombre caminando por ahí por Tegucigalpa con esos letreros este o sea como que encontrar una manera de transformar el cuerpo como en un atril como en un como en una como un escaparate un escaparate móvil entonces se me hizo pues como un poema ¿no? yo siento que el performance muchas veces se acerca al poema se acerca al a la danza se acerca por supuesto al teatro pero a veces tiene un lenguaje tan único que 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 es muy particular ¿no? o sea que si se logra mantener ese estado llamémoslo de locura que permite experimentar con cosas que no no se experimenta en otras disciplinas ¿no? entonces note eso que hay todavía una una necesidad de seguir explorando con el cuerpo y generar diálogos eso es lo que he notado con las nuevas generaciones como como las nuevas generaciones incorporan si ustedes quieren nuevas tecnologías pero luego pienso como en aquellos años por ejemplo en México la artista María Eugenia Chelet ella hizo unos videos muy interesantes uno se llama piezas de museo y de repente ahí sale desnuda colocándose unos audífonos del famoso Discman del Walkman ¿se acuerdan del Walkman? que usted metía su cassette y se lo iba oyendo música por ahí esa era la nueva tecnología en ese momento y era la novedad todo el mundo quería que ahora ves por supuesto piensas en un Walkman y es como arcaico obsoleto ¿quién tiene un cassette de cinta de esas cintas magnéticas? nadie tiene ya eso digo salvo los retro y los y los y los que les gusta toda esta cuestión análoga sin embargo ahora ¿cuáles son las tecnologías? o sea estamos en una de ellas por ejemplo ¿quién se iba a imaginar que íbamos a estar conectados en un Zoom transmitiendo en vivo en un Facebook o sea todo eso era era ¿se acuerdan los que llegaron a ver las caricaturas de los de los supersónicos las videollamadas ¿no? o sea así cuando Robotina llegaba y estaban ahí con el perro Astro y compañía hablando de lo que iba a pasar ¿no? y el jefe que se comunicaba por 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 la videollamada y aparecía en una pantalla y bueno pues ese era el futuro ¿no? y el futuro ya llegó y nos rebasó y ahora poco falta para que de la pantalla salgan cosas ¿no? o sea así como entonces eso es lo que yo veo como de repente los jóvenes pues experimentan con lo que hay con lo que está en este momento ¿no? con los videojuegos con estas tecnologías de las que hablamos con los celulares cómo ahora se graban video performances con el celular cómo se hacen obras de videoarte con un celular y cómo hay cámaras que tienen una resolución dependiendo del aparato una resolución espectacular que yo creo que los hermanos Lumière se desmayarían de ver todo lo que se hace ahora con un aparato tan 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 pequeño y tan sofisticado como este ¿no? o sea así como que como que qué onda con con los tamaños de las cosas ¿no? yo me acuerdo cuando cuando yo tenía su edad de cualquiera de ustedes mi hermana compró un celular y era una cosa gigante o sea podían matar a alguien de un telefonazo ¿no? era así como la mitad del tamaño de un ladrillo la mitad era así como y pesaba aquello y bueno ¿no? entonces ahora hay unos celulares que bueno son súper delgaditos súper pequeños no son resistentes eso sí ya cuántos cuántos tienen la pantalla rota pero bueno no levanten la mano este es como 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 las cosas que pasan ahora ¿no? entonces eso es lo que he notado como las tecnologías van marcando las generaciones como los avances de todo de la moda de la comida de las tecnologías por supuesto las tendencias todo eso influye eso es lo que he notado hay algo más ahora por ejemplo yo me acuerdo mucho de del feminismo cuando cuando el feminismo en los setentas era una cosa y el feminismo de ahora los feminismos porque ahora ya hay un montón de cosas de estudio yo siento que hay mucho avance pero de todos modos debería de de haber algo más radical ¿no? o sea como en cuestión del respeto y me gusta mucho ver ahora todos estos grupos organizados de mujeres que hacen todas estas protestas con tanta pasión con tanto poder con tanta fuerza en Panamá las ollas vacías por ejemplo bueno las mujeres de blanco que hemos estudiado en algún momento las cubanas por ejemplo bueno no sé este eso es algo que ahora también está muy presente ¿no? una fuerza femenina que es de aplaudirse ¿no? y yo veo también como un ejemplo rapidito pues es mi amiga mi comadre Mariela Richman ¿no? cómo trabaja de repente con ese cuerpo femenino cómo se organiza con su grupo de mujeres armadas cómo cada una aporta una presencia un poder no sé es muy interesante ¿no? yo veo eso que hay ahora un empoderamiento necesario urgente que antes no había entonces eso es algo que también he notado mucho y por supuesto la diversidad sexual ¿no? o sea también todo el respeto a la comunidad LGBT tantas manifestaciones que hay en nuestros pequeños países de repente también hay como toda una movida muy importante de respeto sobre todo o sea pensar en un artista como Lila en Nicaragua pensar en Nadie bueno Nadia en El Salvador ver todo el movimiento por ejemplo de Pachacuir en Ecuador que son unos personajes extrañísimos con una potencia alucinante pienso en los en los fanzines que se han hecho la fanzine en Guatemala cuántos fanzines hay en Costa Rica hay un montón entonces bueno es bien rico toda esta diversidad él está Lía Vallejo en Honduras o sea etcétera ¿no? un largo etcétera de cosas que veo ahora que se abren y utilizan por ejemplo la bandera el estandarte del performance para lograr tomar forma ¿no? y eso ocurre porque el cuerpo es el principal elemento y el cuerpo nos lo permite ¿no? y yo lo aplaudo mucho gracias creo que todavía quedan un par de preguntas de los compañeros ya vamos redondeando después de esas ¿quiénes faltan? a mí me gustaría preguntarte Pancho ¿cómo estás? buenas noches hola hola me interesa un montón esto que dijiste al inicio del conversatorio sobre que conoces la movida del performance alrededor del mundo pero en este libro decidiste investigar Centroamérica eso es algo muy interesante y yo quería preguntarte sobre esa voluntad de investigar Centroamérica y de qué manera descolonizar la investigación esa lección centroamericana ¿verdad? podríamos leerla como un gesto de descolonizar la investigación sobre el performance vigoriza o potencia al performance mismo si entendemos el performance como algo que se extiende también a lo que podemos decir sobre sobre ellos ¿verdad? de qué manera entonces esa lección que vos haces potencia y vigoriza a los performance de los que vos mismo estás prefiriéndote en tu libro bueno hay varios puntos en primera yo no quise ponerme a estudiar lo que ya has estudiado mil y un veces ¿no? el performance en Concajón el performance en España el performance en Estados Unidos en Canadá o sea hay muchas investigaciones hay investigadoras brillantes muchas mujeres o sea Rosalie Goldberg que tiene ese libro que es la biblia del performance que es el del el performance ¿cómo es? performance del futurismo a nuestros días una cosa así o al presente está los libros de Josefina Alcázar de México que son espectaculares los libros de Coco Fusco bueno hay cantidad de libros que estudian de repente el performance de una forma pues muy teórica los libros de teoría de Richard Sechner todo el asunto que ha pasado los libros de Diana Taylor que son una cantidad de libros pero impecables ¿no? que abordan el performance de muchas maneras desde muchos ángulos los libros de Austin los libros de bueno hay cantidad de libros ¿no? entonces de repente me di cuenta que miren voy a contestarles con esto Priscila cuando me dijeron ¿a qué vas a Honduras? ¿qué vas a ver a Honduras? me dice mejor vete a España ¿por qué? porque resulta que el boleto por ejemplo México-Hondura cuesta 100 dólares menos que iba a España entonces me decían que aquí yo venía a Honduras ¿qué quería yo ahí? ¿no? que nomás me ponía en peligro que no sé qué pero es que justamente eso es lo que yo noté que este nadie se ha puesto o nadie se había puesto a buscar estas historias y me di cuenta que hay historias locales riquísimas hay investigadoras espectaculares como Rosina Casali y Anabel Acevedo en Guatemala que están trabajando en la historia del performance en Honduras Kenzi Cornejo que está trabajando en la historia del performance en la región también bueno hay mucha gente escribiendo Jorge Ábalos tiene un libro inédito de performance en El Salvador pero esas historias se quedan todavía de una forma local yo tenía mucho miedo de venir acá y que pensaran que por ser extranjero por ser mexicano pudiera ser justamente así una actitud colonizadora ¿no? para nada yo lo que quise fue poner sobre la mesa los nombres de mis amigos de mis colegas de gente que de repente ha trabajado mucho y que y que y que no tienen el reconocimiento que merecieran que merecieran entonces yo traté de borrarme yo o sea no es lo que a mí me gusta yo traté de poner todo gente que con gente con que congenie fabuloso y gente que tuve relaciones pues muy cordiales y muy frías ¿no? porque yo creo que ese es un grave error ¿no? este ponderar lo que a ti te gusta entonces aquí fue muy difícil gracias a Antonieta Sibaja y a otros colegas ponderizar o sea hacer esa como se dice ponderar la información de una forma objetiva entonces por supuesto a veces nos salía o sea cuando me pongo a hablar por ejemplo de Rosela Matamoros a quien yo admiro mucho pues escribí un montón de Rosela ¿no? pero es porque justamente veo que hay como esas historias que no han sido como contadas entonces de ahí salió el interés de escribir esto ¿no? de ver que había muchas historias en muchos lados y que en esta región no la había entonces se dieron las condiciones también o sea la invitación de Antonieta fue espectacular o sea lo que dije hace rato confiar en ti para hacerlo que yo creo que fue tremendo reto entonces pues hacerlo y lo que yo pensé es por miedo voy a decir que no porque vayan a criticarme porque escribí de alguien y de alguien no por miedo voy a dejar de hacer las cosas y luego me pasó algo por la cabeza que fue si yo digo que no alguien más lo va a hacer ah porque tampoco hubo un pago entonces así como que no me van a pagar entonces no o sea ponerme en esa actitud que es muy válida porque porque van a trabajar gratis pero bueno son opciones que uno toma ¿no? entonces yo vi este tren pasando y dije si no lo tomo uno el tren se va y dos si no lo tomo alguien más lo tomará entonces lo tomé y dije este recordando una de las máximas de Alejandro Kodorowsky que dice cuando tengas que elegir entre hacer y no hacer hay que elegir siempre hacer porque si te equivocas por lo menos te quedará la experiencia ¿no? y bueno creo que hasta el momento no me he equivocado creo que el 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 proyecto con esta este salvoconducto de decir algunos protagonistas algunas historias porque sé que hay más yo creo que está muy bien abrir la conversación poner este diálogo entre países y pues echarlo para adelante ¿no? eso fue lo que lo que lo que decidí hacer claro muchísimas gracias Pancho y ya para terminar antes de que Nati haga conclusiones Pancho queríamos bueno en varios cursos y también lo conversamos mucho este término de que la presentación es como el performance y representación en el teatro ¿verdad? vos ¿cómo es eso? ¿cómo no convergen las dos siempre ¿verdad? como que es presentación y representación no no solo una pertenece a la otra ¿verdad? siempre como un conflicto en esos términos pero ¿vos cómo cómo percibís la representación y presentación? bueno yo creo que lo podría explicar de una forma muy muy rápida para mí hay básicamente tres tipos de performance si nos ponemos a etiquetar o hacer un árbol un árbol genealógico por un lado está lo que conocemos que tenemos ya como performance como arte de performance como performance art que viene más de las artes visuales por lo menos en nuestros países que viene más justamente de la acción de llevar a cabo de como acabas de decir de presentar algo está después el performance como espectáculo que viene más de las artes escénicas que tiene que ver con grandes producciones que tiene que ver con con grupos o sea como un ejemplo hay grupos muy muy conocidos como Stomp que viene de la música como Blumen Group que viene del teatro como la Fura del Spouse que es un grupo de España que 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 tiene también mucho mucho trabajo este o el Cirque du Soleil todos estos grupos que vienen de diferentes disciplinas desde el circo la danza el teatro la música pero que lo que buscan particularmente es entretener que de repente los boletos cuestan carísimo me acuerdo mucho de La Guarda este grupo argentino increíble que después se llamó Fuerza Bruta unos grupos espectaculares pero aquí viene la pregunta sigue siendo performance si sigue siendo performance porque se está llevando a cabo una se están llevando a cabo una serie de acciones tienen un guión tienen un un formato particular entonces por eso yo digo que hay ese segundo bloque que es como el performance como espectáculo y luego aquellas acciones que tienen más más un un carácter ritual que son como ceremonias que tienen que ver con con el rito que tienen que ver con con esta mística de de la catarsis de la transformación donde el público deja de ser público para ser un testigo entonces básicamente para mí esos son los tres tipos por supuesto hay otros ¿no? el performance tecnológico el video performance etcétera ¿no? pero yo creo que que tenemos que pensar que el performance no está peleado con el teatro que son hermanos finalmente el el teatro aporta toda esta cuestión de la representación toda esta cuestión del personaje del guión de de la escenografía se le aporta el performance como un regalo entonces o el performance lo toma prestado o sea el performance anda por todos los los bordes disciplinares que eso es como bien rico que no hay nada escrito o sea no hay no hay un un guión ni hay un una cosa que te diga como una receta como tiene que ser ¿no? entonces a mí me gusta el performance porque puedes usar cosas de la cocina con un pocillo con una licuadora puedes hacer un performance entonces es llevar a cabo una acción yo lo que digo es que la representación también aporta y yo creo que cuando usas la representación para presentar algo es increíble o sea cuando cuando alguien tiene la capacidad de representar para presentar su propia idea es maravilloso entonces yo digo que no debe de haber un pleito debe de haber una simbiosis ¿no? entonces esa es la cosa gracias Pancho gracias a a las personas del grupo por sus aportes por sus preguntas por sus comentarios voy a hacer unas conclusiones muy 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 breves bueno tuvimos la oportunidad de estar conversando con Pancho López acerca de o partiendo más bien del libro Centroamérica en acción él nos estuvo contando que realmente es parte de una investigación mucho más amplia que va más allá de Centroamérica nos cuenta cómo ha podido conversar tener conversaciones entrevistas con más de 500 artistas en toda Iberoamérica nos habló de la cercanía que ha tenido en su carrera con pioneros personas pioneras del performance pero a través de ellos también pudo contactar artistas emergentes y por eso le llama tiene esta pequeña nota el libro que son algunos protagonistas en el caso de Centroamérica ¿por qué? porque es un poco inacabable interminable inabarcable dice Pancho también se partió o él partió de la pregunta de cómo entendían estas personas el performance y el resultado fue muchísimo más confuso que al inicio como bien lo dijo Pancho es decir realmente no hay una definición nunca se va a encontrar una definición justamente por esa amplitud me parece interesante la nota que hizo de cómo aprendió que los audios o estas entrevistas con estas personas no se transcribían sino que se desgranaban ¿verdad? o sea se desmenuzaban se pensaban se resignificaban y pues algo que comentó también a partir de una pregunta es cómo el performance lo que mantienen digamos transversalmente es un poco esa locura de querer experimentar y de querer comunicarse pero lo que realmente se mantiene en el performance es el cuerpo ¿no? entonces pues nada agradecerle de verdad Pancho el tiempo a las personas que nos que nos acompañaron les recuerdo nada más como dijo Pancho el libro tiene una edición súper limitada Centroamérica en acción lo pueden buscar en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo aquí en Costa Rica en su formato impreso pastadura y todas las cosas también ahí está en digital ahora que nos diga bien Pancho y Pancho nada más este darte un espacio para que nos diga dónde podemos saber más de tu trabajo también no sé tus redes tu página web contanos bueno mira voy a permitirme compartir pantalla por favor para en lo que me despido y todo les deje con que mucho bla 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 y pues no vimos nada de esto no este pues bueno el libro se consigue en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo como lo hemos platicado quedan pocos ejemplares a la venta creo que ya está el libro en el formato ISU seguramente estará pronto disponible en la página del museo del mat.cr aquí está el texto de la directora Paz Monge aquí está el texto hay fotos bellísimas de Diego Bowie que fue la portada de Panamá aquí está el texto de Antonio Pazibaja Hidalgo y después los textos pues ya empiezan míos esta foto también es preciosa de Manuel Chabajay desde Guatemala y bueno pues ya de aquí ya empiezan todos mis textos y pues se va generando una narración como ya lo platicamos trato de ser como muy anecdótico muy platicado es un libro muy platicado para que lo puedan tomar con el café en la mañana y bueno pues ahora sí que se presenta en Honduras en Tegucigalpa el próximo 24 de noviembre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural España de Tegucigalpa que más les puedo decir se presentó este hace dos días en el Centro Cultural España de El Salvador bueno este es el capítulo de Belice como pueden ver ahí hay un montón de artistas la bibliografía aquí lo voy bajando así rápido nada más para que se vea y bueno pues a mí me pueden encontrar en Facebook tengo mi página de artista verdad que está más desactualizada que nada pero bueno estoy ahí como Pancho López y bueno nos pueden encontrar también en Perforred MX ahorita no he publicado nada pero si lo buscan es Perforred MX en Facebook también en Raca en Facebook todo en Facebook en Instagram también en Raca y bueno pues obviamente mis redes son Pancho López todas no además no me confundan con el de la canción perfecto agradecer más bien Pancho tu presencia tu disponibilidad este trabajo increíble y exhaustivo que de verdad que dejas para todo Centroamérica y también dejarte saludos y felicitaciones por parte de Camilo Retana director del posgrado en Artes que nos deja ahí un mensajito y dice que definitivamente su trabajo es sobresaliente y yo creo que lo es que estamos muy agradecidas agradecidos y agradecidas por todo lo que lo que estás dejando de huella digamos escrita registrada al respecto y Centroamérica es un territorio de luchas de resistencia de arte y creo que es importante que espacios como este trabajo tuyo digamos lo visibilizan entonces muchísimas gracias y con esto nos despedimos y cerramos la transmisión y gracias también a Liz y gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en en el Zoom gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos